Long Beach. ¿Y quién sabe más de Long Beach? Las mujeres. Gracias, estoy con usted. Long Beach es nuevo diseño. Fácil de charme, fácil de limpieza, nuevos sustantes súper silencioso, horno de calor envolvente, parrilladas... que saben de lo común. Long Beach es una garantía. Pero te falta. Sí, pero es demasiada cocina para un solo aviso.